Mírate al espejo y dime lo que ves Ves una persona, ves una mujer Mírate a los ojos, bucea en su interior Cuenta muchas cosas, muestran el amor Y tú, ¿por qué no sonríes a la vida? Caminas sin temor Y tú, ¿dónde estás? Despierta del letargo, no mires hacia atrás Y mírame, soy esa mujer Que se encuentra aquí en la vida Tiene mucho que ofrecer Y mírame, soy esa mujer Que camina cada día Que tiene todo el poder Mústrame el respeto y yo te lo daré Caminemos juntos, veremos el mundo crecer Alpemos nuestros brazos, gritemos paridad Somos solo humanos, somos libertad Y mírame, soy esa mujer Mústrame, que se encuentra aquí en la vida Mujeres que marcan Mujeres que marcan, que tienen poder Y mírame, soy esa mujer Que se encuentra aquí en la vida Tiene mucho que ofrecer Y mírame, soy esa mujer Que camina cada día Que tiene todo el poder Y mírame, soy esa mujer Mujeres que marcan, que tienen poder Mujeres que marcan, que tienen poder Y mírame, soy esa mujer Mujeres que marcan, que tienen poder Mírate al espejo y ahora dime lo que ves Ves una persona, ves una mujer Mústrame, que tiene poder Mústrame, que tiene poder Mujeres que matan y que tienen poder Mujeres que matan y que tienen poder